Sí, muchísimas gracias a ustedes en el estudio y efectivamente continúo en el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil para conversar un poco sobre los 62 años que cumple el sistema de defensa civil en nuestro país. A mi lado está la Coronel Gloria Geli Martínez, quien es la Jefa del Departamento de Reducción de Desastres del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Primero, Coronel, darle la bienvenida a nuestra transmisión y preguntarle cuáles son los objetivos, las funciones y las misiones de su departamento en el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Sí, bueno, primero agradecerle que estén en nuestra sede. Las misiones principales que ha cumplido el sistema de defensa civil de la República de Cuba en 62 años han sido la de garantizar la protección de la población, de la economía, ante diferentes situaciones de desastre. La experiencia en la gestión y en la respuesta a diferentes eventos hay acumuladas en estos 62 años de creado el sistema de defensa civil. ¿Y qué relevancia tiene este Departamento de Reducción de Desastre en esa labor preventiva, en esa labor de acompañamiento a las autoridades? El Departamento de Reducción de Desastres es como el Departamento Técnico del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Ese departamento está compuesto por diferentes especialidades. Hay los médicos, hay una sesión que es de peligro sanitario, que está compuesta por médicos, médicos veterinarios e ingenieros agrónomos. Hay sesiones que son de compatibilización, que rigen metodológicamente todo el proceso de desarrollo inversionista, muy ajustado al tema de los requerimientos, en particular con la defensa civil. Los requerimientos que se imponen a las inversiones con la defensa civil. Y hay sesiones que son de peligros naturales y peligros tecnológicos, que están relacionadas con todos los eventos hidrometrológicos, eventos geológicos, eventos que están relacionados también con las consecuencias del cambio climático. Y la sesión de peligros tecnológicos que están muy relacionadas con el tema de todo lo que sucede en las industrias, el manejo de sustancias químicas peligrosas, sustancias tóxicas, eventos radiológicos, nucleares. Esa es la composición del departamento. Trabajamos desde la lista temprana, esa es nuestra gran fortaleza, trabajar mucho antes de que se pueda producir un evento y que pueda convertirse en una situación de desastre y que pueda causar pérdidas de la población, pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas. Por ahí va mi otra pregunta, Coronel. Me gustaría conocer, porque ya cuando los desastres ocurren, pues son desastres y pueden obviamente dañar a los seres humanos, causar pérdidas en la economía y a los bienes del Estado y a los bienes de las personas, a los bienes privados. Pero me gustaría también que realmente ahí ya no hay, creo que, nada que hacer. Bueno, pues sí, ser operativo en la gestión del desastre. Pero con anterioridad, ustedes tienen un sistema de prevención de riesgos en el país, un sistema de alerta temprana que continuamente está monitoreando. A veces pensamos que solo la defensa civil se activa cuando hay algún desastre, cuando viene algún evento meteorológico o cuando sucede algún evento extremo en el país. Pero, ¿qué cosa es la alerta temprana? ¿Y cómo nos preparamos entonces para esos desastres, para esos riesgos que tenemos? Las alertas tempranas son emitidas por las instituciones científicas, por los sistemas de vigilancia. El organismo que más sistemas de vigilancia atiende es el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, que responde por 11 sistemas de vigilancia y alerta temprana. No obstante, ese ministerio, como es el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, está involucrado y tiene una gran responsabilidad con el resto de los sistemas de vigilancia. Estamos hablando de los sistemas de vigilancia de recursos hidráulicos, sistemas de vigilancia de salud pública, del Ministerio del Interior del Cuerpo de Guatabosque, del Ministerio de Transporte. Es decir, que está involucrado con el resto porque tiene que trabajar las variables meteorológicas y esto va a dar información también para acoplar al resto de los sistemas de alerta temprana. El trabajo del departamento, como explicaba anteriormente, es trabajar, fortalecer la alerta temprana con sus cuatro componentes, o por lo menos con cuatro componentes que están muy bien definidos. También a nivel internacional muchos países aplican y trabajan estos cuatro componentes, que el primer componente está relacionado con la vigilancia, monitoreo y pronóstico. Continuado la apreciación de riesgo y la toma de decisiones en base a los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que realiza la Agencia de Medio Ambiente, el Grupo PBR, evaluación de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Están las medidas de difusión, de comunicación, de cómo se le informa a la población, cómo llega la información a los decisores para ir tomando decisiones también, que es prácticamente lo que estamos haciendo también ahora. Esto es parte de un seminario que usted está recibiendo, esta pequeña entrevista que estamos haciendo ahora, porque es conocimiento que usted va adquiriendo, y la final, que es el componente de las medidas de protección de población y economía, que se trabaja por la defensa civil nacional a diferentes escalas, de gobierno, municipio, consejo popular y los organismos de la administración central del Estado. Cuba tiene 23 sistemas de vigilancia que fueron identificados y aprobados en la Directiva 1 para la gestión de la reducción del riesgo de desastre en la República de Cuba, aprobado en noviembre del 2022 por el Presidente de la República o Presidente del Consejo de Defensa Nacional. A partir de ahí, esas alertas tempranas se trabajan hasta llegar a la elaboración de procedimientos operativos integrales para la alerta temprana. Cuba cuenta con dos procedimientos. Un procedimiento que es para los eventos hidrometeorológicos extremos, que es por lo que trabajamos y donde participa toda la población de nuestro país y todos los decisores, y estamos trabajando el procedimiento para enfrentar la sequía. Es un evento también que es muy recurrente y que también no es como un evento hidrometeorológico que se va anunciando prácticamente su trayectoria final hasta llegar al territorio. Estamos trabajando también un procedimiento para los decisores, para la alerta temprana para el sismo, con enfoques diferentes porque estamos conscientes de que todos los eventos no se manejan igual. Cada peligro y evento tiene sus características. Coronel, escuchando en su intervención, me venía a la mente de cómo Cuba, en las condiciones para evitar estos desastres, tiene en cuenta el tema del cambio climático. Porque hemos visto en los últimos años cómo los eventos hidrometeorológicos, pues en alguna medida, se han ido incrementando su número, pero también su magnitud. Y cómo también ha ido aumentando, pues el tema de la sequía, el tema que trae consigo también incendios y determinados hechos o elementos o desastres que puedan ocurrir. ¿Cómo Cuba integra entonces las consecuencias del cambio climático a su gestión de riesgos? Sí, recientemente Cuba presentó y trabajó de conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medioambiente, con recursos hidráulicos, con instrumentos de metrología, con los gobiernos de las provincias de Camagüece o de Ávila y la idea es extender esta experiencia al resto del país. Una metodología a partir del fundamento de un proyecto de cooperación regional. A partir de ahí, Cuba es seleccionado como un país piloto dentro del área, con países como Costa Rica, Colombia, Panamá. Y Cuba hizo una adecuación al contexto cubano de esa guía metodológica. Una guía metodológica que nos va a dar herramientas muy positivas a los gobiernos para evaluar las consecuencias del impacto del cambio climático a nuestros sistemas. Imagínense ustedes que un evento hidro-metrológico se puede pronosticar, pero una elevación del nivel medio del mar, por ejemplo, que es algo que es latente en el tiempo y que va a afectar el ordenamiento territorial y va a afectar las condiciones, la economía, la infraestructura, lleva otro tipo de análisis, otro tipo de enfoque. Pero también se trabajó en el sector de recursos hidráulicos. Pero también estamos ya haciendo una convocatoria a la academia. Recientemente tuvimos una reunión con universidades donde le presentamos la idea de empezar a estudiar cómo afecta el cambio climático a las infraestructuras tecnológicas. Por ejemplo, a todas aquellas inversiones, todos objetivos económicos que están muy cercanos a la costa y que el impacto es más directo y que hay que estudiar cómo afecta a las instalaciones, a las redes, a los ductos. Hay que estudiar también cómo afecta tanto hormigón que tenemos en las ciudades, el pavimento. Cómo afecta también eso a la salud humana. Y bueno, hacer todo un estudio para seguir desarrollando esa herramienta y que sean más indicadores a incorporar a los planes de reducción de riesgo desastre y a la gestión de riesgo en nuestro país. Coronel Gloria, usted hablaba de la directiva número uno. Y a mí me gustaría que usted hiciera una valoración en la actualidad cómo Cuba enfrenta los desastres o los diferentes eventos que pudieran ocurrir y con esos conocimientos técnicos que usted tiene, que nos exprese su valoración al respecto. La directiva uno de noviembre de 2022, primero, tiene cambio hasta el enfoque del título del documento. Las otras directivas que antecedieron a la del 2022 estaban relacionadas con la reducción de riesgo desastre, pero ya dimos un vuelco en esta apreciación. Esto fue un trabajo colegiado con el país completo y con los sistemas de vigilancia. De darle el enfoque hasta la de la gestión de riesgo. Es decir, que estamos trabajando prácticamente desde la alerta temprana y de la prevención, que son las fortalezas que tiene nuestro país. Porque no hacemos nada ya cuando venga un evento, no estamos preparados y las pérdidas son cuantiosas. Esta directiva tiene novedoso mucho sistema de vigilancia, pero también cuando estábamos trabajando esta directiva, en el grupo de trabajo nosotros decíamos que se trabajó la directiva bajo condiciones muy complicadas porque estábamos en medio de la pandemia de la COVID. Es decir, que estábamos limitados para hacer las reuniones técnicas, porque eso es lo que nutre en realidad el trabajo en los especialistas. Y se tuvo que aprovechar todas las tecnologías para poder recaudar toda esa información y poderla plasmada en un documento. Coronel, ¿y qué se ha hecho en la preparación de las personas, de las autoridades, para estos eventos? Sí, Esther. Desde el año 2019, precisamente se comenzaron a hacer ejercicios de preparación en la provincia de Santiago de Cuba. Ejercicios de preparación que también se convirtieron en talleres. Talleres que fuimos preparando al Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba para la respuesta a sismo de gran intensidad. Ahí se tuvo la oportunidad de reunir a todo el Consejo de Defensa, establecer la apreciación de peligro, los diferentes escenarios que se pueden dar en la provincia de Santiago de Cuba, y lograríamos terminar con una propuesta de plan de acción. Plan de acción donde se identifican una serie de vulnerabilidades, una solicitud también de recursos, que van a ser posibles después durante la respuesta. Poder agilizar todo el tema de los recursos que se deben enviar para la provincia de Santiago de Cuba. Todo esto fue trabajado de conjunto con el Sistema de Naciones Unidas. Mantenemos estrechas relaciones con el Sistema de Naciones Unidas a través de proyectos de cooperación que nos han facilitado también fortalecer los sistemas de vigilancia alerta temprana con equipamiento, estaciones sismológicas, en el tema de los eventos hidrometeorológicos, las estaciones meteorológicas, los pluviómetros, y con tecnología también que ha ido a las salas situacionales de los diferentes organismos de la Administración Central del Estado. ¿Y cuáles son las proyecciones futuras en esta temática del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil? ¿Por qué hemos conocido de proyectos internacionales de los cuales ustedes se nutren y contribuyen también desde su experiencia? ¿Cuáles son esas proyecciones? A ver, las proyecciones del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil están muy bien definidas. Una proyección que teníamos y que fue cumplida primero fue aprobar la Directiva 1. Primero tienes que aprobar los documentos rectores para poder implementar y desarrollar los planes de reducción de riesgos de desastre y hacer la planificación económica correspondiente para cada evento. Eso fue algo que se logró a través de un acuerdo establecido en el Macro Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el proyecto que presentó la Defensa Civil Nacional, que es la Plataforma Nacional para la Gestión de la Reducción de Riesgos Desastres ante Peligros Naturales, Tecnológicos y Sanitarios. El segundo acuerdo está relacionado con la infraestructura de datos espaciales, que es lo que prácticamente ya están observando en el fondo de la pantalla, y el acceso y la adquisición de toda la tecnología que está en el centro de dirección de aquí, del Estado Mayor. La infraestructura de datos espaciales que nos va a dar a nosotros un nivel de información muy amplio de todo el territorio, por capas, que ante un evento estamos en mejores condiciones de hacer propuestas a los decisores para poder lograr proteger la población y la economía. Tenemos otro acuerdo que está relacionado con el sistema de información para situaciones de desastre, también aprobado e implementado en los diferentes eventos, en lo que tenemos que trabajar por todos los territorios, los gobiernos, en prepararnos, en conocernos cómo funciona ese sistema, los tiempos establecidos para enviar la información al Estado Mayor, para también poder planificar los recursos. Eso es muy concreto. Tenemos un acuerdo que está relacionado con el tema de la preparación, una de las rutas críticas, porque lo primero que hay que hacer es preparar, preparar a la población y a los decisores para enfrentar estos eventos y estar en mejores condiciones, a través de las escuelas formadoras, a través de los programas de estudio de los diferentes sistemas de enseñanza. Del Colegio de Defensa Nacional, de la Escuela Superior de Cuadros, es decir, que nos hemos ido insertando y hemos ido actualizando todos estos programas ahora a nivel de país. Y otro acuerdo está relacionado con los centros de gestión para la reducción del riesgo de desastre y los puntos de alerta temprana. Centros de gestión que están ubicados en todo el territorio nacional, igual que los puntos de alerta temprana, que es una experiencia desde el año 2005, una experiencia que no se puede perder, es una experiencia que hay que fortalecer, es una herramienta para el gobernador, para el presidente de la Asamblea, en situaciones normales y ante situaciones de desastre cuando se activa el Consejo de Defensa Provincial o Municipal. Esas son las principales proyecciones. Tenemos otras proyecciones también que están derivadas de esos acuerdos. Es como una gran sombrilla los acuerdos y vienen varias actividades. Continuar trabajando las alertas tempranas, perfeccionándolas, hacer ejercicios de mesa. Ahora en el segundo semestre tenemos un ejercicio de respuesta de un evento radiológico. Es un evento que hace muchos años que no se trabaja, pero que también tenemos que ir perfeccionando, haciendo los trabajos con los organismos de la Administración Central del Estado. Pues yo le agradezco mucho a la Coronel Gloria Geli Martínez, su presencia acá con nosotros en nuestra revista Buenos Días, que hemos dedicado o que dedicamos a los 62 años del sistema de defensa civil en nuestro país, para que usted esté también informado, que es uno de los principales objetivos de la defensa civil en nuestro país, que las personas estén informadas y preparadas para enfrentar los riesgos y los desastres que pudieran ocurrir en nuestra nación. Ahora devuelvo la señal y más adelante seguimos con más sobre este tema.